Las víctimas del conflicto armado no solo merecen atención, sino atención de calidad. Por eso la Alcaldía de Bayupar entrega obras de educación en el centro de atención a las víctimas en Bayupar con el fin de seguir humanizando los servicios y dignificación a esta población. Aquí se atienden 700 personas diarias. Esto tiene más flujo de personal que la misma Alcaldía de Bayupar. Entonces se hizo necesario poner unos recursos a favor de las víctimas para su atención, para todos los protocolos, para activar la ruta efectiva de sus derechos. Y aquí tenemos ya unos baños. Les estoy mostrando toda esta zona que vamos a tener para la atención de ellos. La climatización, más de 10 aires acondicionados y otras obras de readecuación que eran importantes. Estamos felices de entregarles un nuevo centro de atención a víctimas que humaniza, que dignifica, por supuesto, a las víctimas del conflicto armado en Bayupar. Los usuarios de este lugar, que de manera diaria tienen un flujo masivo de personas víctimas, ahora cuentan con nuevas oficinas, baterías sanitarias, sistema de aire acondicionado y toda una intervención que genera mejores condiciones para su atención eficaz y eficiente. Es un avance positivo para las víctimas y para la dignificación de su atención, para volver esta atención con calidad, con eficacia, con eficiencia, y que las víctimas sientan la satisfacción del deber cumplido por parte de la unidad y de tener un espacio físico donde se encuentran diariamente para ser atendidos y recibir sus indemnizaciones, sus atenciones, sus orientaciones, sus cartas de desplazados, etc. En general, todos esos trámites que ellos vienen a realizar día a día.